Volvemos a Todos los Fuegos por Radio Rebelde Y Javier Rodríguez nos, a ver si anoté bien Nos prometió hablar sobre los nuevos alineamientos internacionales ¿Estoy bien? Sí, 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 ¿cómo estás Daniel? Una vez más Saludos para todos y todas Bueno, tengo una pregunta después Haga nomás, sí, sí, sí Ahora Vamos, como quieras Escuché por dos o tres lugares Pero no me metí mucho a profesionalizar la información De que Ucrania fue derrotada en la guerra Bueno, ese es un comentario de estos días En particular de este fin de semana Si querés arrancamos un poquito por ahí O le vamos metiendo Como vos, como vos te parezca mejor Que tenés organizado el tema Dale, dale Igual mencionar antes que nada Que esto que estuvo comentando tanto Mauro Como la compañera de Córdoba Si mal no recuerdo Antes del corte Nos mantiene a los trabajadores y trabajadoras En vilo en estos días Porque en todos los lugares que estamos laburando Falta, hay absoluta carencia de certezas No se sabe si se van a cobrar los aguinaldos No se sabe si se van a cobrar sumas Que estaban establecidas por acuerdos paritarios Dependiendo de cada sector, ¿no? Digo, hay bastante dudas Sobre lo que va a suceder con eso Así que a partir del lunes Me parece que vamos a tener un escenario En el que nos vamos a encontrar Tristemente en las calles Pero bueno, no va a quedar otra Esto es así Mencionaré eso nomás Porque bueno, creo que Lamentablemente vamos a estar en esa trinchera De ahora en más Sobre lo... Podemos reflotar una vieja consigna Que había más de los 60 que de los 70 Con los dirigentes a la cabeza O con la cabeza de los dirigentes O es muy dura para esta época Y mirá La realidad es que yo creo que los dirigentes Los vemos que son más bien como estatuas ¿No? Poco y nada se mueven Este... Si es que se mueven, ¿no? Así que... Si es que tienen cabeza todavía Estaría bueno que... Que la empiecen a mover, ¿no? Por algún lado Porque claramente No se está viendo nada Poco y nada se ha escuchado de... ¿No? De... En general de los... Representantes de los trabajadores y trabajadoras No importa cuál central Todas en general están con una posición muy... Muy este... De expectativa De vamos a ver Toda una tibieza importante Que la verdad a esta altura No debería ser tal Somos todos gordos Que pueden cantar Bueno, ya nos vamos a enterar en breve igual, ¿no? De por dónde va a ir la cosa Bueno Charlar un poquito Cada tanto hemos venido hablando de cuestiones A nivel internacional también Porque para bien o para mal La Argentina forma parte de un continente Que también forma parte del resto del mundo Y donde pasan cosas en el mundo Que, aunque no queramos Impactan aquí De un modo u otro Y estamos viviendo un contexto Y una época De cambios De reconfiguraciones Y de reacomodamientos A nivel internacional A nadie se le escapa esto Creo que queda claro Que lo que fue todo ese periodo Tras la caída del muro Y en general Digamos la desaparición del grueso De lo que antes se conocía como El bloque comunista El bloque de países socialistas Y demás Este... Ya no existe Eso se ha vivido como el triunfo final Si se quiere De... Este... Bueno Las políticas capitalistas Los valores liberales O neoliberales Y en general El triunfo del occidente Sobre el resto Del resto de otros posicionamientos A nivel Este... Mundial Que ese siguió con lo que se llamó La globalización Todos y todas lo recordaremos Durante los 90 Y en especial Durante los 2000 Que fue esta suerte De mundialización final De esta última etapa Del capitalismo Donde digamos El tema de la... El copamiento De los últimos mercados En especial De lo que eran Los anteriores países socialistas La privatización generalizada Y El ingreso forzado A nuevas lógicas de trabajo Que anteriormente No se registraban En esos países En los términos capitalistas Más el crecimiento De un montón De otras cuestiones ¿No? Como por ejemplo La aparición de mafias Formas de explotación Que en general Se desconocían En esos lugares Me refiero en términos ilegales ¿No? El crecimiento exponencial Del narcotráfico Por ejemplo Que a esta altura Ya es casi un poder global ¿No? En todo esto El tema del... De... Bueno El crecimiento del mercado De armas Porque desde ahí en más Digamos Hemos pasado un montón De guerras De baja intensidad O que no se reconocen Como guerras Pero son enfrentamientos armados En distintas regiones del mundo Que en general Occidente Bajo la mascarada ¿No? De la ONU Y demás Más o menos Mantiene En situaciones ahí De relativo control Según también Las necesidades comerciales De lo que es El mercado de armas No perdamos de vista Que muchos De los países occidentales Gran parte Es un conglomerado industrial No solo viene Por el lado tecnológico Sino también Por el lado armamentístico Digamos Estados Unidos Alemania Inglaterra Francia Etcétera Son grandes productores De armas Y necesitan Que haya guerras En el mundo Israel Israel por supuesto Este... Bueno Y otros países ¿No? Bien ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué decimos Toda esta situación? Hace un mes y medio Dos meses Recuerdo que acá Tuvimos una charla Mencionamos Toda esa tensión Que existió En lo que se conoce Como el bloque Sahel En África Donde Casi hubo un enfrentamiento Armado entre Inigene y Nigeria Y que hablamos De lo difícil Que venía haciendo eso Pero que también De otra manera Significaba Cómo se estaban dando Los realineamientos A nivel Este... Global Y particularmente Continental en África Con lo que es La presencia De las potencias occidentales Que en este caso Se traducía con La decadencia final Que viene Que le viene sucediendo A Francia Con sus anteriores Colonias Bien ¿Qué pasa con esto? Bueno Estamos en vísperas A horas de que asuma Javier Milei Como presidente de Argentina Ya hemos hablado Largamente Sobre cuáles son sus Por lo menos Discursivamente Sus postulados En relación a Con quienes Se piensa establecer Relaciones Sean comerciales Pero también Políticas Y oficiales Este... A nivel Países Y bloques En el mundo Y si bien Históricamente En general Argentina Viene teniendo Un posicionamiento Relativamente Pendular Porque Argentina Si bien Digamos Lo sabemos ¿No? Argentina en general Siempre ha estado Bajo la... Bajo el control La égida ¿No? De Estados Unidos En especial Desde los 70 Para acá ¿No? Del 76 En particular Para aquí Este... Sin embargo Argentina Siempre ha tratado De tener Una política exterior Relativamente Pendular Viendo Obviamente Porque A veces Hay ciertas cuestiones Que le convienen Ciertos acuerdos Y demás A nadie le escapa Que particularmente Durante Lo que fue Digamos Después De lo que fueron Las relaciones carnales De los 90 Con los dos gobiernos De Carlos Mene Donde básicamente Estábamos ahí Digamos Cargando las espaldas ¿No? De Estados Unidos Según lo que Estados Unidos Dijes Argentina Se alineaba inmediatamente Y era un voto Directo Antes que se lo pregunten Siquiera Este... Bueno De ahí en más Este... A partir del gobierno De... Los gobiernos de Kirchner Particularmente ¿No? De Néstor Y después los de Cristina Y demás Argentina se abrió A otras cuestiones Por ejemplo Porque a nadie puede negar Lo que es el crecimiento Exponencial Que viene teniendo Los últimos 25 30 años China Como potencia industrial Pero también como potencia Tecnológica Y también como potencia Cultural Que esta es la parte Más relevante En todo esto Porque digamos La producción china Que hace rato Viene existiendo Antes era como un nivel Si se quiere Relativamente marginal De digamos Tenía una producción De poca calidad O digamos Eran productos baratos Que uno conseguía De mala calidad ¿No? Estamos hablando Hace 30 años quizás Y hoy China produce Y es una de las principales Estructuras Industriales Químicas Tecnológicas En el mundo Bueno No lo podemos negar Y a la vez También es muy interesante Saber que Precisamente Es el mercado chino De consumo interno El principal mercado Que consume Mercancía estadounidense Por lo cual A esto quería llegar Estados Unidos Que hoy Se encuentra En franca decadencia Tanto militar Aunque no lo parezca Pero digamos Cuando tenés que Salir a mostrar Los dientes Más seguidos De costumbre Algo está diciendo Esto de cierta Endeblez Que en otros momentos No presentaba Estados Unidos Más allá que Por supuesto Estados Unidos Es por lejos El gran conglomerado Tecnológico Militar Industrial Del mundo Y tienen Por supuesto Grandes Tecnologías De desarrollo Que no Digamos No son rival Para la gran mayoría De países del mundo Sin embargo Entre la cantidad De bases Que tiene Estados Unidos En el mundo Los destacamentos Militares Donde controla Estratégicamente Posiciones Por ejemplo Acá en nuestro país Ya lo sabemos Tenemos presencia En la triple frontera Todo lo relacionado A lo que es El acuífero Guaraní Que se conoce Porque sabemos Que acá está Una de las principales Reservas de agua dulce Del mundo Y debe haber Otras cuestiones Que no vienen al caso Pero sabemos Que la presencia Estadounidense Militar No es solo de palabras Sino que es una realidad Aquí en Argentina Este Bueno Bueno Estados Unidos No viene siendo La potencia De otros tiempos No viene teniendo La calidad Vamos a decirlo así Que normalmente El Departamento De Estado Y lo que son Bueno La CIA ¿No? Y los organismos De inteligencia No solo civil Sino también militar De Estados Unidos Para más o menos Tener Posicionamientos Claros En los últimos tiempos Vienen dando Tropezones Importantes En particular De Trump Para acá Estados Unidos Viene teniendo Una posición De cierta ruptura De lo que son Los bloques regionales Porque Hay una realidad Que tiene que ver Con que gran parte De la industria Principal ¿No? Digamos La industria primaria A eso quería llegar De Estados Unidos Se ha trasladado A otros países Dejando como consecuencia En Estados Unidos Grandes bolsones De pobreza De desempleo Y demás Que en muchos casos Como se salda Y habilitando Cada vez El crecimiento mayor De lo que es El narcotráfico Y la marginalidad ¿No? Digamos Eso uno lo ve Hoy Estados Unidos Tiene una gran Una gran parte De su población Este Digamos Laboralmente En condiciones Que no lo está haciendo ¿A qué había apuntado Trump en su momento? A romper esos Acuerdos y bloques Regionales De libre comercio Para tratar de volver A una suerte De reindustrialización De Estados Unidos Parcial por supuesto Pero bueno Que había dejado Igual un saldo Relativamente positivo De reempleo De mucha gente Que no en vano En breve Cuando tengamos Las próximas elecciones De Estados Unidos Hay altas chances De que Donald Trump Vuelva a ser el presidente De hecho Los sondeos Que se vienen haciendo Por ahora Van dando largamente Una perspectiva En ese sentido Pero ¿Qué pasa Con Estados Unidos? Estados Unidos En particular Desde mediados De los 80 Particularmente En los 90 Había sido La única gran potencia Del mundo Acompañada De los países occidentales De los que constituyen El G7 Que en algún momento Yo iba a ser el G8 Pero bueno No fue así En donde centralmente Son potencias europeas Más Japón Son los países De la elite Económica Y política Del mundo En el que Estados Unidos Tenía la clara hegemonía En todo eso Bueno Ese bloque Donde digamos Había logrado Imponer También una cuestión A nivel de lo cultural Con la lógica Del consumo Y demás Y los valores Del neoliberalismo Que los estamos viendo Hoy en día Esta lógica Del emprendedurismo Del individualismo El macartismo De fondo Por supuesto Como siempre Digamos Esto está entrando En crisis Lo venimos viendo En particular Está en suerte Digamos De endeblez Desde por ejemplo El año pasado Cuando se inició Este conflicto militar Entre Ucrania Y Rusia Precisamente Vos mencionabas Y ya Podríamos hablar De una derrota Y lo vienen Reconociendo En general Los militares Y los políticos Estadounidenses Que han sido Digamos El gran bastión De apoyo Este Para Volodymy Zelensky Y la gente Que digamos Está al frente Hoy De lo que es Ucrania En algún momento Creo que hemos charlado Este tema Pero bueno Digamos Ucrania Viene siendo El lugar Donde se está Definiendo En términos De geopolítica Los límites A esa hegemonía Que en otro tiempo Tenía la OTAN Para los territorios Europeos Y donde Rusia La Federación Rusa Pongámosle el nombre Que se le quiera poner Particularmente Con lo que viene siendo El proceso De las últimas décadas De Putin Y Medvedev Que es digamos Su contraparte Su aliado Político ¿No? Es una doble cabeza Así Nunca perdemos Vista que Rusia Siempre es una cuestión Bicéfala ¿No? Hay dos cabezas Medvedev Es el Ministro de Relaciones Exteriores Sí Y van haciendo Siempre un tándem Está uno O está el otro Pero digamos Son un bloque Pensémoslo Siempre como un bloque Cuando hay cosas Que no las dice Putin Las dice Medvedev Y viceversa Claramente El conflicto ese Por Ucrania En realidad Es Demostrarle Los límites Fácticos De la De cierta autonomía Y de cierta injerencia Que venía teniendo Occidente Sobre los territorios Del Este Y particularmente Sobre Rusia Que históricamente Siempre fue visto Como el gran enemigo Europeo Sí Yo no he seguido Mucho la guerra En Ucrania Pero me da la impresión Porque desde el punto De vista de armamento Hay armamento moderno De los dos lados Uno puede suponer Que del lado De la OTAN Más Pero Rusia Una Porque está al lado Y otra Porque me parece Que Lo ha superado Tácticamente Tácticamente Rusia Tiene Bueno Pasaron la Primera La segunda guerra mundial Y después Este Han mantenido Digamos Un ejército Poderoso Y bien Bien entrenado Y De hecho Eso no solo Que es así Sino que Digamos Algo que parecía Que iba a significar Parte Digamos De la posible Decadencia Luego de La desaparición De la Unión Soviética Vos te recordarás Con la constitución De nuevos países Que se habían generado Después de la Unión Soviética Y muchos de esos países Se habían hecho cargo De los arsenales Soviéticos Que cada uno Tenía en su territorio Y en muchos casos Los habían liquidado Los habían vendido Y demás Rusia Por lo menos Con Putin Al frente Ha tenido Una política De seguir Sosteniendo Las industrias Armamentísticas Y el desarrollo Digamos No es solo Producir Tanques Misiles Helicópteros Sino avanzar En tecnología Este Y mucha De esa tecnología También se ha visto Por ejemplo Cuando fue La guerra civil En Siria Donde hubo Presencia Rusa Experimentando Aparte De esa tecnología También poniendo En práctica Muchos de sus generales Y comandantes Que están llevando Adelante Dicen los que saben Muchos de esas De esas experiencias Ahora mismo En Ucrania Hay que asumir De facto Y esto lo asumió Ayer domingo Jens Stoltenberg Que es Digamos como El ministro De la Unión Europea Para todo lo que tiene Que ver con los aspectos De defensa Ya han reconocido Primero Que no pueden apoyar Más en términos Armamentísticos Y de dinero Este Olaf Scholz El primer ministro Alemán Había sido El gran motor De sigamos poniendo Sigamos poniendo Plata Sigamos entregando Armamento Que por cierto El grueso De la Unión Europea Poseía armamento Pero que no se estaba Produciendo En masa En los términos De pensar una guerra Sino estrictamente De bueno Proteger Lo que se supone Que son sus fronteras Pero digamos En la entrega De armamento E insumos Y demás Además de los préstamos Que se le han dado Ucrania Que son siderales Este Digamos El caso de Argentina Creo que sería una anécdota El endeudamiento Que tiene hoy Ucrania Para el día Que se acabe Esta guerra No quiero ni pensarlo Pero Digamos Ya no le pueden hacer Ningún Vamos a decir Aguante Apoyo Y Estados Unidos Que ha participado Entregando gran cantidad De armamento También propio Aprovechando también Para entregar Mucho armamento Relativamente obsoleto Digamos No sirvió De mucho Rusia Por lejos Ha logrado proteger Los dos territorios Donetsk Y Lugansk Y de hecho Hoy La guerra Está en una suerte De impaz Simplemente porque Los rusos Están esperando Que se jueguen Los ucranianos Y lo han hecho El mes pasado Se ha hecho una suerte De gran contraofensiva Que se anunció Por un montón de lados Y que fue un fracaso Absoluto Hay una pérdida Material Y también de personas Impresionantes Este fin de Yo estuve viendo Imágenes de nuevos Reclutas Que está haciendo El ejército ucraniano Jovencitos Están enviando gente De 17 16 años Al frente Lo que habla Claramente De que Vamos a decirlo así Ya no tienen gente No es solo que Ya no tienen armamento Ya no tienen gente Están enviando Adolescentes Al frente Es un hecho Que en estos días Probablemente Vamos a escuchar Algún tipo De asunción De asumir Esta realidad Y esto en paralelo Veamos ahora Con lo que viene pasando Con el conflicto En Israel Todos y todas Lo sabemos Esto bueno Ya lo hemos charlado Carlos y los compañeros Lo han estado presentando ¿No? Por donde pasa Todo este enfrentamiento En los territorios palestinos Particularmente En la franja de Gaza Pero si hay algo Que se viene viendo También en esto Es que Si bien Israel Ha hecho un uso Exponencial De todo su equipamiento Y su desarrollo Tecnológico Y demás Y ha cometido Una cantidad impresionante De crímenes de guerra Que en algún momento Veremos si alguien Se dedica A sancionarlos Porque hasta acá Solo se presenta Como que hubo Una actividad Asesina O genocida Del lado palestino Lo cual lo podemos Discutir Por supuesto Pero sabemos Que esto no empezó ahora Sino que viene De mucho antes Sin embargo Una cosa es hablar De una milicia Y otra cosa Es hablar de un estado Y un estado Que se ha dedicado A atacar abiertamente A civiles Antes que a las fuerzas De jamás Y demás Lo cual es bastante Discutible Y sin embargo No ha logrado El efecto de fondo Que se pretendía Con todo esto Que viene siendo El hecho de que No han logrado Poner de su lado A la comunidad Internacional En general Simpatizando Con la causa israelí Si bien Al principio Por ejemplo Lo que es la OTAN Y el bloque europeo Se mostró Como en una situación De apoyo Con el tiempo Varios países Han venido Bajando su apoyo A lo que es El modo en que Israel Y particularmente Netanyahu Está Llevando adelante Con Bueno Esta ofensiva De lanzamiento De misiles En masa Sobre directamente La población Abiertamente De población civil ¿No? Y muerte De miles de personas Este Y que vienen Tratando como De radicalizar Una política Del tipo Si no apoyan A Israel Entonces ustedes Están apoyando Están teniendo Una política Del tipo nazi ¿No? Se está manejando Un discurso De ese tipo Que por otro lado Para mí Claramente Está demostrando Que es una situación Digamos De debilidad ¿Sí? No Que queda un minuto Para la Ah perdón Perdón Cerramos con esto Bueno Solamente para decir Nada más Que este Digamos Ciertamente Argentina Entrando En toda esta situación De releñamientos Internacionales Y con estos anuncios De que aparentemente Argentina Que ya teníamos De hace unos meses El ingreso Podemos decirlo Preaprobado Al grupo BRICS ¿No? Y sabemos que Particularmente En los BRICS Lo que tenemos Son países Con un gran volumen Poblacional ¿No? Este Y particularmente Son países Que tienen una matriz Estadocéntrica Para su desarrollo En relación opuesta Si se quiere Relativamente A lo que es el G7 O los países Lo que es la Unión Europea De Estados Unidos Donde en general El motor está En el sector privado Representando Un volumen Importantísimo A ver El 37% Del PBI mundial Está en manos De los BRICS Y también Ahí mismo Podemos contar El 46% De la población mundial Digamos Creo que claramente Habría que estar jugando ahí Quedarse afuera de eso Sería una situación Necia Sin embargo Más allá de todo Lo que se viene diciendo Se entiende Que en principio Argentina Haría un realineamiento Automático Con Estados Unidos Vimos en estos días El viaje De Javier Milei A Estados Unidos También se ha visto Un apoyo inmediato Tanto de Javier Milei A Estados Unidos Como a Israel Pero plata No le dieron Hasta ahora Son grandes promesas Te vamos a apoyar Vamos a ver Que tal te va Dejame decirte una cosa Sí Los yanquis Lo que le dijeron A Milei Y Caputo Sí Ustedes quieren Hacer Despedir Miles de personas Bajar El gasto público Etcétera Bánquensela Si son exitosos Si ordenan El país Aplastan el país Matan a medio mundo Y siguen estando En el gobierno Hablamos Pero el trabajo Sucio Háganlo solo Nosotros no Nos vamos a meter Eso es lo que le dijeron Es la lectura inmediata Sí Acordemos también En esto último Ayer Benjamín Netanyahu Le mandó un saludo A Javier Milei Este Y Javier Milei Ya dijo Ustedes saben Que hay todo un conflicto Por el tema De que Israel Está trasladando Se supone que ya lo ha hecho Pero bueno Todavía está en transición Eso es su capital Este A Jerusalén Un territorio Que históricamente Estaba Era Nada Estaba en mano De la población palestina Ya lo sabemos Este Que hay un montón de países Incluido Bolivia Por ejemplo Que ha reto relaciones diplomáticas Con Israel Hace muy poquito A partir de todo este conflicto Y que digamos No muchos países Están reconociendo Esa situación Cualquiera puede entender Que Que lo que se supone Que va a pasar Que es Prometido por Javier Milei Aceptar Y establecer La embajada de Argentina En Jerusalén Como parte del reconocimiento De esa situación Que claramente Es una provocación abierta A los países árabes Y a la población palestina Nos está dejando En un lugar Yo diría Que no sé Si este es el mejor momento Para estar alineado De parte de Argentina Con un bloque Que está entrando En decadencia Que claramente Está bañado en sangre Y que no es Precisamente El que Digamos Está dando una perspectiva De un futuro interesante Al cual integrarse Argentina Porque tampoco queda claro Que puede encontrar Argentina Para venderle A estos países Que en general Tienen Nada Digamos Tienen tan autosustentados Y digamos Históricamente La relación con Estados Unidos Comercial Nunca ha sido la de Compensarse O tener una relación De ida y vuelta En general La Argentina Compra Pero poco le vende A Estados Unidos Y sin embargo Bueno Aquí estamos